El tema de hoy, que intenta cerrar toda la serie sobre los problemas derivados de las tensiones internas dentro del Islam, tiene una forma gramatical singular, que normalmente no utilizamos para titular una conferencia. Está en interrogación. El título es ¿Estamos ganando la guerra contra el yihad? La interrogación en este caso no es casual, porque toda la conferencia la vamos a organizar siguiendo un criterio socrático. Vamos a tratar de hacernos preguntas muy sencillas para, desde esa sencillez, tratar de construir una respuesta medianamente sensata, medianamente inteligente. Esto que podría parecer un tanto puerir, un tanto sencillo, creo que es más conveniente que nunca cuando vivimos en una sociedad con una formidable sobrecarga de información que no siempre está dirigida a que conozcamos la realidad de las cosas, sino a crearnos un mundo medianamente cómodo en el que la política evite las tensiones derivadas de forma natural de la realidad. La realidad siempre es compleja. La realidad siempre nos plantea retos. No ha habido una generación que no haya vivido momentos más o menos complicados. Siempre hay amenazas, siempre hay riesgos, siempre hay retos. Eso es parte de la vida. El saber reaccionar es igualmente parte de la vida. Curiosamente o significativamente, la Europa de hoy es una Europa que muestra cierta dificultad para reaccionar con la energía y la cordura necesaria a problemas que no son mayores que los de otra época, pero que nos parecen mayores o incluso insalvables precisamente por esa falta de seguridad en nosotros mismos. Bien, pues la primera pregunta que deberíamos hacernos es si la afirmación implícita en el título de la conferencia es cierta o no. Estamos en guerra. Porque el título lo da por sentado. Pero quizás nosotros, desde esta perspectiva socrática clásica, deberíamos empezar a preguntarnos si estamos o no estamos en guerra. La yihad nos acompaña desde hace mucho tiempo, en realidad, nos acompaña desde los días de Mahoma. Pero la yihad, tal como la conocemos hoy, es anterior, como no, a los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Y aquellos atentados no los confundimos con una guerra. Sencillamente dijimos que ha habido atentados muy importantes contra embajadas norteamericanas en África. Sin embargo, a partir del 11 de septiembre, el término guerra aparece en el discurso político. Y apareció, como no, en las palabras del entonces presidente de Estados Unidos, señor George Bush. Bush dijo, nos han atacado y esto es una guerra. Al principio, para definir o para denominar correctamente la guerra, la tituló, esto es una guerra contra el terrorismo. Inmediatamente, los profesionales dijeron, presidente, vas mal, porque el terrorismo no es un actor, es solamente una forma de usar la fuerza. No es la forma más elegante, ni la más digna, ni para un militar, desde luego, la más honrosa, pero es una forma de utilizar la fuerza. Es una forma que se usa desde antaño, sencillamente porque funciona. El terrorismo es un chantaje ante el que las sociedades y los gobiernos se pliegan. Si no nos plegáramos, no habría terrorismo. La política es un mercado, como el de las alcachofas o como el de los teléfonos móviles. Y la oferta y la demanda tiene que ver con los comportamientos. Si una forma de luchar no funciona, se deja de utilizar. Existe terrorismo, se practica el terrorismo porque funciona. Pero el terrorismo no es un actor, es un medio, es la forma de combatir. Entonces, el presidente de Estados Unidos tuvo que rectificar ante la llamada al orden que le hicieron los académicos. Y fue tratando de perfilar con más detalle quién era el agresor. Y se habló de un terrorismo islamista, es decir, el terrorismo derivado de una forma fundamentalista o radical de entender el islam. Se habló de un terrorismo yihadista, utilizando ya el término que procede de la propia terminología musulmana. Y últimamente ya se hablaba de la long war, de la guerra larga. Vinculándolo también a lo que fue la guerra fría. Es un conflicto que no se va a resolver en un tiempo breve. Es un conflicto complejo, no es un conflicto convencional, es un conflicto asimétrico, es un conflicto donde la subversión es un elemento capital, por lo tanto va a ser un conflicto largo. Las palabras del presidente Bush fueron inmediatamente contestadas por el entonces presidente de la República Francesa, señor Jacques Sigac. Sigac fue inmediatamente a Washington a mostrar su solidaridad y en buen estilo francés, según mostraba su solidaridad, desmontaba los argumentos de aquel que le recibía y a quien a quien abrazaba. Dicían, no, no, es un error utilizar el término guerra, aquí no hay ninguna guerra, no hay dos partes, estamos sencillamente ante un problema de seguridad interior. Es, por lo tanto, algo que tienen que trabajar los servicios de inteligencia y los cuerpos de policía. Habrá que mejorar el conocimiento del Islam de nuestros policías y nuestros agentes de inteligencia, habrá que mejorar la comunicación entre unos y otros, pero no estamos de mucho menos ante una guerra. Por lo tanto, se acotaba el conflicto al efecto que el islamismo y su variante más radical, el yihadismo, generaba dentro del espacio geográfico europeo y nada más que europeo. No hace falta insistir que las palabras de Jacques Sigac fueron muy bien recibidas entre nosotros, porque de esta forma nos quitábamos el problema de tener que asumir una guerra con todo lo que ello implica. En este contexto, la administración norteamericana de aquellos días reaccionó, digamos, de forma muy convencional. Si creemos que estamos en guerra, tenemos que hacer uso de los tratados vigentes y de los organismos internacionales vinculados a esos tratados que en su momento levantamos, construimos para hacer frente a estos temas. Y así, en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y bajo la dirección de un diplomático muy senior, Elliot, no recuerdo el apellido, me acuerdo un poquito más tarde, se preparó un esbozo de estrategia a la que se denominó The Transformation of the Great Middle East, el proceso de transformación del Gran Oriente Medio, y dos de sus diplomáticos vinieron a Europa a explicar sus puntos de vista y básicamente hay que decirnos que desde la Alianza Atlántica y colocando en sintonía los servicios exteriores, teníamos que acercarnos al Gran Oriente Medio, a lo que en Argot también llamamos MENA, Middle East and North Africa, es decir, desde Marruecos hasta Irán, para mejorar el estado de la enseñanza, mejorar las administraciones públicas, mejorar los servicios de salud, ir consolidando mediante inversiones una clase media que sería al final el mejor antídoto contra el radicalismo. Como pueden ustedes ver, estamos sencillamente repitiendo la experiencia que se inicia en el año 47 con el Plan Marshall. Entre el 45 y el 47 norteamericanos y europeos están perplejos ante la posguerra mundial y ante la emergencia de la amenaza soviética. A partir del 47 lo que hacemos es sencillamente apostar por reconstruir no solo la economía, sino también y sobre todo la sociedad. La idea característica de Conat Adenauer de que todo gira en torno a la familia, si una familia tiene una casa, si el padre tiene un trabajo digno, si los hijos pueden ir de verdad a un gimnasio, a un colegio, esa familia va a creer en el futuro, esa familia va a evitar el radicalismo. Los funcionarios norteamericanos del post-11 de septiembre están utilizando los argumentos, los enfoques del post-segunda guerra mundial, es decir, del inicio de la guerra fría. Y por eso vienen a la OTAN. Y en la OTAN lo que se van a encontrar es que los europeos ya han comprado los argumentos de Jacques Chigac y no queremos ni oír hablar de vincularnos durante 40 o 50 años en la reconstrucción de toda esta gran región. Y mucho menos en mantener fuerzas militares en determinados puntos, los más delicados, para contener la amenaza yihadista. Bien, los norteamericanos tomaron nota, concluyeron que el viejo linkage, el término que hace referencia al enlace, al enlace permanente entre Estados Unidos y Europa, estaba finiquitado, estaba liquidado. La OTAN murió, la OTAN de verdad, la alianza atlántica de verdad murió cuando los europeos rechazamos la propuesta de Bush de adoptar una estrategia conjunta para reconstruir todo el norte de África y Oriente Medio. A partir de ese momento, republicanos y demócratas, sencillamente, empezaron a preparar una nueva visión de cuál debería ser el papel de Estados Unidos en el mundo sin los europeos, dejando a un lado lo que fue, durante medio siglo largo, el pilar de toda la política de seguridad, que era la organización para el tratado de Atlántico Norte, lo que habitualmente denominamos como la Alianza Atlántica. La llegada, posteriormente, de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos y su giro radical en la estrategia no es sólo la visión de los demócratas que llegan, o de una nueva generación de demócratas, o lo que los norteamericanos definen como liberals, para traducirlo, quizá habría que utilizar el término progres, de progresistas, a la Casa Blanca, sino muy especialmente a que las élites norteamericanas habían asumido que se había acabado finalmente el vínculo con los europeos, tal como había funcionado durante los años de la Guerra Fría. Evidentemente, Europa era y es un mercado muy importante para las empresas norteamericanas. Europa está compuesto por socios que trabajan habitualmente con Estados Unidos vis a vis, en relación bilateral, pero lo que fue la Alianza Atlántica, esa ya no volverá. Esa quedó enterrada con el presidente Obama como respuesta, como consecuencia de nuestro rechazo a asumir una estrategia conjunta con ellos. Bien, pues mientras que los norteamericanos se iban, nosotros nos quedábamos en la idea de que realmente no había ninguna guerra, ninguna gran amenaza, el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, sencillamente redactaba uno y otro decreto explicando claramente por qué no se habían declarado la guerra, por qué la guerra iba a ser larga y por qué la guerra tenía frentes distintos. Por una parte, iban a acabar con los musulmanes que nosotros llamamos moderados y que ellos llaman corruptos, porque han contaminado su visión del Islam con valores occidentales. ¿Cómo iban a acabar con nosotros? Porque protegemos a esos musulmanes corruptos y, es más, los utilizamos para sacar provecho económico o comercial en la región y, desde luego, cómo iban a acabar con los judíos a los que echarían finalmente de la tierra. Bien, este es el contexto en el que el tema finalmente se declara y, a partir del cual, empezamos todos nosotros a trabajar. Más recientemente, cuando todo parecía asentado, los acontecimientos han reabierto el debate. Lo ha ocurrido en París en relación a la revista Charlie Hebdo. Poco después, lo ha ocurrido en torno al campo de fútbol de Saint-Denis, a la sala de operetas Bataclan y a algunas terrazas donde algunos parisinos tranquilamente tomaban un café o un gin tónica al caer la tarde. Todo ello ha provocado que el presidente francés, que ya no es Jacques Chirac, Jacques Chirac, reconozco a ustedes, es un neogolista, un miembro del mundo liberal conservador francés, sino un presidente, en este caso, socialista, el señor François Hollande, ha declarado en distintas ocasiones, a propósito de los dos atentados terroristas, que Francia ha sido atacada y que Francia está en guerra. Es decir, un socialista francés no solo reniega de la posición de un presidente francés golista o neogolista, sino que asume las tesis del entonces presidente norteamericano, Bush, y replantea el tema. Más aún, el presidente Hollande no se limita a dar su opinión, a declarar como mandatario francés que Francia está en guerra y que, por lo tanto, su política exterior, su política de defensa, va a ser coherente con el concepto de guerra, no de un problema de seguridad interior, sino de guerra. Lo que hizo el presidente francés fue dirigirse a los restantes miembros de la Unión Europea y activar un artículo del Tratado de la Unión Europea, el artículo 42.7, que paso a leerles para que no haya dudas sobre lo que el tratado y el artículo en concreto viene a suponer. Les leo. Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Ellos entienden, sin perjuicio, del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros. Los compromisos y la cooperación de este ámbito seguirán ajustándose a los compromisos adquiridos en el marco de la organización del Tratado del Atlántico Norte, que seguirá siendo, para los Estados miembros que forman parte de la misma, el fundamento de su defensa colectiva y el organismo de ejecución de ésta. Un Estado es agredido, ese Estado comunica la agresión a los demás signatarios, los demás signatarios tienen que ayudarle con todos los medios a su disposición. Se hace referencia a Naciones Unidas y se hace referencia a la Alianza Atlántica. La redacción de este artículo se parece demasiado, como para no reconocer su importancia, al artículo 5 del Tratado de Washington, que lo que viene a decir es que si una de las altas partes contratantes es agredida, las demás altas partes contratantes tienen la obligación de ayudarle. Es decir, estamos ante una agresión que ha sido calificada como guerra por el presidente, por la máxima autoridad, por el jefe de Estado de la nación agredida y los demás tienen que ayudarles. Pero, ¿cómo se ayuda a un Estado que ha sufrido literalmente actos terroristas concretos? Unas personas salen con unos Kalashnikov a las calles de París y disparan. Vamos a enviar nosotros una división a dónde a perseguir quién. Es complicado, no es lo mismo. Entonces, sencillamente, lo que hicieron los demás signatarios del Tratado de la Unión Europea fue manifestar su solidaridad, ponerse a disposición de lo que las autoridades galas considerasen oportuno y, en la medida de sus posibilidades, mejorar la coordinación policial y de inteligencia. Una situación como esta, que es ambigua porque no estamos ante una guerra clásica, sencillamente, permite ponerse de perfil. ¿Qué quiere decir ponerse de perfil? Que nadie en Europa levanta la voz para decir, como dijo Shigak de Bush, se equivoca usted, esto no es una guerra. Lo que hacemos es una cosa mucho más europea, más civilina, que es no hablar del tema. Si no hablamos del tema, las noticias desbordan las noticias. Esto es como cuando ustedes van a VIPs y ven una mesa de libros, cada libro que entra supone que un libro cae. Si no hablamos del tema, el tema desaparece. ¿Hay algún europeo, algún español que piense que estamos en guerra? Yo conozco a muy pocos, básicamente, profesionales del tema. Los demás piensan que vivimos en un mundo conflictivo, que antes era ETA quien nos creaba problemas y que ahora son gentes del Islam los que pegan tiros porque son unos locos radicales. Pero no hay conciencia entre nosotros de que estamos en una guerra. Y eso sí es un hecho relevante. Es un hecho relevante que Estados Unidos y Francia, dos países de referencia, digan que estamos en guerra, que describan el conflicto como un conflicto que afecta a enormes territorios, no solo Europa y Estados Unidos porque la raíz no está aquí y que al mismo tiempo ni los políticos, ni los periodistas, ni los ciudadanos hablemos de guerra como algo asumido. Pasamos, por lo tanto, a la segunda pregunta que desde esta perspectiva socrática deberíamos hacernos para tratar de avanzar y de entender dónde estamos. La segunda pregunta podría ser ¿se puede ganar una guerra que no se reconoce? Si no reconocemos que hay una guerra, ¿qué puede ocurrir? Bueno, una guerra supone que las partes afectadas reconocen que hay un agresor, miden el nivel de la agresión, el nivel de la amenaza, que puede ser una amenaza menor, grave o lo que en términos militares sea una amenaza estratégica, es decir, que es vital, que afecta a tu supervivencia. Nosotros no estamos discutiendo qué amenaza nos plantea el Islam más allá de que uno está en Múnich, coge el metro y te pueden acuchillar. Pero bueno, no hace falta un islamista para que alguien te acuchille. En Occidente el orden público nunca ha sido perfecto, aunque evidentemente nuestra seguridad es muy alta y siempre corres riesgos de que alguien te acuchille, alguien te pegue un tiro o te caiga un ladrillo en la cabeza y acabe contigo. Lo fundamental para nosotros lo que tenemos que entender es que si no estamos evaluando la amenaza, si no estamos señalando a nuestro supuesto enemigo, ¿cómo podemos establecer una estrategia de victoria? Sencillamente es un ejercicio racionalmente imposible porque se llega a la estrategia una vez se ha definido la naturaleza del problema. Si no hay problema, sencillamente no hay estrategia. Por lo tanto, estamos ante lo que yo desde luego pienso, junto con Bush, con Olán y con muchos de mis colegas, estamos ante una guerra que nos va a ocupar décadas, pero no tenemos una estrategia y no tenemos una estrategia sencillamente porque no hemos hecho el esfuerzo intelectual ni tenemos el valor de afrontar la realidad tal cual es y decir, bueno, estos son los problemas, estas son sus raíces, solo así podemos avanzar. ¿Qué estamos haciendo entonces? Bueno, pues aparte de que lo que estamos haciendo es una cosa muy nuestra que es trampas en el solitario, es decir, negar la realidad tal cual es y anteponer otra de carácter virtual más llevadera, más cómoda, los europeos somos maestros en crear realidades virtuales, en engañarnos a nosotros mismos porque es mucho más cómodo. Si evitas algo que te incomoda pues es más fácil sobrevivir en estas circunstancias. Entonces, en estas trampas en el solitario lo que estamos haciendo es volver a nuestro admirado Jacques Chirac, personaje corrupto donde los hubiera en muchos sentidos y concentrarnos en el problema que sí reconocemos y es que en nuestro territorio hay gente que es radical y como están un poco descontrolados y porque no entienden el Islam que es una religión de paz entonces realizan actos violentos. Y para ello ¿qué hemos hecho? Hemos hablado con nuestros policías y nos hemos ocupado de que tengan una mejor formación sobre qué es el Islam y hemos hablado con nuestros agentes de inteligencia y les hemos dicho claramente que la prioridad es localizar a los radicales del mundo islámico para llegar antes de y que no puedan cometer tropelías. Y vemos como poco cada mes una célula islamista o yihadista es desmontada bien por la Guardia Civil bien por la Policía Nacional. Ya saben ustedes que el Centro Nacional de Inteligencia no puede detener el Centro Nacional de Inteligencia lo que hace es pasar información y a través de la Secretaría de Estado de Seguridad en el Ministerio del Interior esa información se canaliza por competencias hacia la Policía o hacia la Guardia Civil que trabajan por lo tanto en red. Los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil y el servicio de inteligencia conforman la comunidad de inteligencia se maneja la información y ejecuta quien le corresponde siguiendo lo establecido por el Secretario de Estado de Seguridad y por la ley como es normal. Bien pues estamos ahí y estamos deteniendo y estamos llegando y es verdad que nuestras policías ahora trabajan más que antes con policías de otros países y es verdad que nuestros jueces están trabajando más con jueces de otros países porque la amenaza es internacional y no cabe únicamente centrarse en un país. Vimos como los atentados últimos de París se diseñaron en Bruselas y se ejecutaron desde Bruselas. Por lo tanto por mucho interés que pusiera la inteligencia francesa en lo que ocurría en París difícilmente podían intuir lo que pasaba en Bolenbeek el barrio del interior de Bruselas donde están los núcleos más radicales dentro del Islam Belga. También es verdad que nuestros servicios de inteligencia y mira que les cuesta porque están diseñados para no compartir información están cada vez más compartiendo información con otros servicios europeos. En todos estos planos hemos avanzado. En todos estos planos estamos digamos logrando importantes éxitos. Todo lo cual no quita lo evidente. Hay más atentados. Tenemos más miedo de lo que está pasando en las comunidades musulmanas crece la desconfianza sobre lo que está ocurriendo en las comunidades musulmanas y ante esta sensación de inseguridad lo que estamos viendo es que surgen partidos políticos nuevos que cuestionan muchas cosas que hasta la fecha no se habían cuestionado. Cuestionan los tratados de la Unión desde Maastricht a Lisboa cuestionan el espacio Schengen cuestionan el tratamiento de la identidad nacional y cuestionan la propia existencia de los antiguos partidos. Durante 60 años Europa ha sido un monopolio de demócrata cristianos y socialdemócratas. Dos fuerzas que han sido a su vez hegemónicas en el Parlamento Europeo a través de sus dos versiones internacionales. Estos dos partidos no sólo en España están en abierta decadencia. Acabamos de ver lo que ha ocurrido en Austria que era un país donde los dos partidos se turnaban hasta el aburrimiento y ha aparecido una fuerza nueva claramente de extrema derecha. Hemos visto lo que ha pasado en Francia el frente nacional es ya tan importante como los socialistas y los neogolistas. Hemos visto lo que ha pasado en el Reino Unido con United Kingdom Independent. Estamos viendo lo que pasa en Alemania con Alternativa por Alemania que igualmente logran los resultados electorales muy importantes en Dinamarca en Suecia en todas partes el sistema de partidos tradicional ha entrado en crisis y ha entrado en crisis porque las ideas que defendían que era el canon del proceso de convergencia europea ha empezado a ser cuestionado abiertamente y no es una cosa de la derecha o es una cosa de la izquierda o de arriba o de abajo es un tema social es transversal estamos dejando de creernos lo que ha sido el catecismo del proceso de integración europea y muchos europeos piensan ahora que es mejor menos Europa si no puedo confiar en Bruselas para resolver determinados temas prefiero que esas competencias vuelvan a los gobiernos nacionales es un tema como pueden imaginarse enormemente delicado que va a generarnos muchos trastornos en los próximos años visto esto visto que es muy difícil que haga una guerra si la guerra si la guerra no se reconoce y si no se tiene estrategia y visto la descomposición que estamos viendo tanto en el plano europeo como en los estados nacionales podríamos hacernos ya la tercera pregunta que podría ser reconoceremos y asumiremos finalmente que estamos en guerra y actuaremos en consonancia una vez que vemos que está entrando en crisis tanto los sistemas políticos europeos como el proceso de integración europea bien pues si lo hacemos si tenemos el valor la coherencia lo que fuere para finalmente asumir las cosas tal como son entonces tendremos que dar el paso siguiente y es si estamos en guerra tenemos que definir la naturaleza del agresor tenemos que describir cuál es el problema en todo su tamaño en toda su densidad en toda su complejidad y a partir de ahí actuar es decir volvemos al momento de origen volvemos a los días en que ahora de acuerdo Elliot Abrams es el diplomático norteamericano que desde el Consejo de Seguridad Nacional diseñó perdón la gran estrategia para la transformación de la región y plantearnos qué tenemos que hacer desde Marruecos hasta Irán desde nuestros territorios de soberanía como poco hasta el Sahel y el Golfo de Guinea hasta Guinea para estabilizar esa región naturalmente no estamos hablando de invadir todos estos territorios que sería absurdo sino qué tipo de medidas conviene desarrollar en cada lugar para uno estabilizar dos garantizar la llegada la llegada de inversión extranjera tres utilizar correctamente esa inversión ese capital para desarrollar capital humano para desarrollar educación para facilitar la formación de clases medias que son los que finalmente garantizan la moderación en una sociedad determinada creemos que vamos a llegar a ese punto en el que vamos a sentarnos los europeos norteamericanos los marroquíes los egipcios y vamos a decir vamos a fijar una estrategia para 40 o 50 años una operación de este tipo requiere desde luego una cosa básica en política internacional que también lo es como no en otros órdenes de la vida en la vida de una universidad en la vida de una empresa en la vida de una sociedad liderazgo sin liderazgo es imposible asumir grandes retos ¿quién puede asumir liderazgo entre nosotros? la primera respuesta es muy sencilla el más grande ¿quién es el más grande? Alemania la República Federal de Alemania es el más grande lo estamos viendo como no en el espacio euro en la política económica que estamos siguiendo quien marca criterio es Alemania y discutimos de si su ahorro es excesivo de si deberían o no deberían consumir más para reanimar la economía discutimos ahora bajo el liderazgo de nuestro ministro de Asuntos Exteriores todavía señor Margallo de si hemos hecho demasiadas economías o no demasiadas economías Alemania es el líder ¿puede Alemania dirigir en el marco de la Unión Europea una operación de este tipo? Alemania es parte del origen de dos guerras mundiales Alemania es parte del paquete de los que perdieron las dos guerras mundiales Alemania es responsable de la Shoah del holocausto judío y de actos enormemente duros y criticables contra otras minorías contra o políticos y durante la guerra tanto en Francia como en Bielorrusia o en Ucrania o en Rusia de auténticas barbaridades contra civiles Alemania la Alemania renana la Alemania de Kornat de Nauer y de Hedmut Kohl ha tratado de superar un pasado que pesa y de qué manera adoptando una política exterior que reúye el uso de la fuerza que reúye el uso de la violencia para cualquiera que sepa un poquito de historia y sea consciente de las responsabilidades alemanas en los desastres europeos durante el siglo XX es perfectamente comprensible y dicho que es comprensible es un drama para Europa si el líder natural no es capaz de tener una plena política exterior tenemos un problema un problema muy serio bien si Alemania por su historia por sus circunstancias confunde la política exterior con el comercio exterior es más un país cuyo estado de bienestar está vinculado a la venta de ingeniería cara de vender neveras Siemens o coches Mercedes que no son los más baratos del mercado y por lo tanto necesita entrar en el mercado chino en el mercado ruso necesita entrar en la península arábiga y por lo tanto no está para exponer sus ventas tendremos que buscar otro líder europeo ¿puede ser Francia el otro líder europeo? Francia no tiene ninguna duda de que hay que intervenir lo hace todos los días el problema es que Francia tiene intereses muy serios en la región tan serios que le lleva a hacer cosas que vamos a decir no son ejemplares ni en la forma de hacer negocios ni en la forma de hacer uso de la fuerza Francia está enormemente implicada sobre todo en lo que acontece en el noroeste de África tanto es así que Francia no tiene ningún interés en que la OTAN intervenga en la región no tiene ningún interés en que la Unión Europea intervenga en la región no quiere demasiados testigos quiere socios concretos para operaciones concretas y los socios son por razones evidentes España y Estados Unidos que somos los más afectados por razones geográficas y de interés internacional pero Francia lo último que se va a pasar por la cabeza es pedir que la OTAN intervenga la experiencia en Libia fue muy claro de hasta qué punto las relaciones franco-alemanas se tensan cuando la Unión Europea tiene que intervenir de una forma u otra o los europeos tienen que intervenir de una forma u otra en la región por lo tanto Francia va a actuar pero no va a actuar como líder por lo tanto olvidémonos de una Francia que asume el protagonismo que Alemania no puede asumir lo puede asumir el Reino Unido el Reino Unido que va a votar si se va de la Unión Europea pues es poco poco confiable es poco creíble que el Reino Unido quiera asumir una responsabilidad como esa aparte de que el Reino Unido es un país que tiene dificultades económicas serias muy serias que trata de encontrar su lugar en el mundo un país cuyo estado de bienestar cuesta mucho cuya hacienda es francamente costosa y compleja y con tensiones internas muy serias el Reino Unido ni tiene ganas ni tiene crédito en estos momentos como para asumir una responsabilidad como esta podemos decir bueno pero siempre podremos recuperar a Estados Unidos bueno es una posibilidad si ustedes escuchan a Donald Trump es una posibilidad poco probable si ustedes escuchan al señor Sanders es una posibilidad poco probable la señora Clinton si es una atlantista clásica pero es muy consciente de lo que piensa la élite de su país es muy consciente de lo que somos los europeos y por lo tanto no se va a complicar la vida en estos temas desde luego será más sensible que otros a acercarse a Europa pero igual que los otros tienen muy claro que Europa son los europeos es decir que no hay por qué ir a Bruselas a la sede de la OTAN no hay por qué ir a Bruselas a la sede de la Unión Europea hay sencillamente que ir a París o ir a Madrid o ir a Roma para negociar operaciones concretas estamos volviendo al siglo XIX el futuro es el siglo XIX el futuro son las relaciones bilaterales el futuro no son los organismos multilaterales por lo menos el futuro que nos corresponde a nosotros los europeos porque hemos matado los organismos internacionales que teníamos que por cierto eran extraordinarios pero cuando uno juega y juega a realidades virtuales el problema es que las realidades auténticas y las reales se convierten sencillamente en instrumentos anacrónicos y la última opción sería precisamente esa bueno perfecto renunciamos a líderes nacionales vamos a apostar por la OTAN o vamos a apostar por la Unión Europea la OTAN es sencillamente Estados Unidos no nos engañemos la OTAN es un invento de los europeos para implicar a Estados Unidos en nuestra seguridad no es un invento del expansionismo norteamericano como decían los socialistas españoles en los años 80 es una prueba de infinita ignorancia histórica es un invento básicamente de los socialdemócratas europeos para asegurarse de un protectorado de seguridad norteamericana si en Estados Unidos la OTAN no es nada la Unión Europea tiene desde Maastricht el marco jurídico apropiado para realizar estas labores y desde Maastricht hemos desarrollado el marco institucional apropiado tenemos todo menos voluntad y visión y la voluntad y la visión dependen del liderazgo por lo tanto como no tenemos un liderazgo sencillamente no tenemos opción en estos momentos para que estos organismos puedan cumplir su función dicho esto y vamos avanzando la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es si hemos optado por relaciones bilaterales en la argot decimos el networking el trabajar en red para hacer frente a estos problemas está funcionando esta red está funcionando este conjunto de relaciones bilaterales vamos a ver algunos casos sencillos primero que ha pasado en Irak y en Siria en Irak y en Siria en el marco de relaciones bilaterales concluimos que no teníamos por qué seguir allí hoy Irak está mucho peor que nunca lo ha estado Irán ha penetrado en Irak son las fuerzas iraníes las que dirigen a las fuerzas chiítas que combaten al Estado Islámico en el norte y aquello poco a poco se va convirtiendo en el segundo Irán en una nación que está cohesionada por el rito chií y donde la minoría suní tiende a ser exterminada liquidada o convertida sencillamente en un pequeño núcleo sin relevancia política Estados Unidos recuerdan ustedes concluyó que yes we can el we can es si nosotros podemos ser un país normal si nosotros podemos abandonar el papel de gendarme mundial si nosotros podemos dejar de ejercer el papel de líderes podemos ser una nación normal y ocuparnos de nuestros temas desarrollar una sanidad pública desarrollar una seguridad social desarrollar todo aquello que vemos a otros que supuestamente son más pobres que nosotros pero bien mejor que nosotros para un norteamericano sobre todo para un joven norteamericano venir a España a estudiar en una universidad española es algo que les produce una perplejidad enorme en principio piensan que vienen a un mundo menos desarrollado que Estados Unidos que es el líder y descubren que vivimos infinitamente mejor que ellos que aquí la universidad la pública es virtualmente gratis que todo el mundo tiene sanidad que hay pensiones para todo el mundo cosas que no existen en Estados Unidos entonces los jóvenes representados en estos elementos por el señor Sanders en lo que están es oiga nosotros también queremos vivir como los europeos también queremos todo eso y eso implica que dejamos de complicarnos la vida trabajando en temas de política internacional ¿qué ha pasado en Egipto? bueno en Egipto lo que hemos visto es que ganaron los hermanos musulmanes después de la primavera árabe y luego ha habido un golpe de estado para tratar de controlarlo el golpe de estado es un golpe de estado militar y en estos momentos lo que está desarrollando es una dictadura para contener a la mayoría islamista esa dictadura ejerce presión hacia el interior y desarrolla conflicto militar en sus dos fronteras en la frontera oriental la península del Sinaí contra el estado islámico en la frontera occidental Libia contra igualmente el estado islámico y otras guerrillas próximas al estado islámico ¿qué ha pasado en Libia? donde hemos trabajado en clave también de red pues en Libia había un estado poco ejemplar y ahora no hay ningún estado y por lo tanto es un reino literalmente de taifas donde está el estado islámico están los hermanos musulmanes están clanes locales más o menos radicalizados y Libia es un país muy grande por geografía penetra en el desierto del Sáhara penetra en el Sahel y es el campo de operaciones a través del cual los guerrilleros en este caso islamistas llegan siguiendo el caos del río Níger hasta el Golfo de Guinea Argelia es un país que no ha acabado de salir de su guerra civil un país muy grande con una geografía muy complicada y que sigue el día a día luchando contra lo que ahora es el estado islámico en tiempos fue el GIA que era un organismo nacido en Argelia y que está detrás de la guerra civil argelina bien como decíamos el otro día desde Mauritania en el oeste hasta Somalia en el este todo el Sahel todo el sur del Sáhara es en estos momentos un conflicto ese es el networking que estamos haciendo estamos y podemos plantearnos estamos conteniendo el tema bueno pues es verdad que hacemos muchas operaciones más o menos discretas en la zona y es verdad que hemos eliminado a muchas células yihadistas pero también es verdad que hoy la yihad a través de sus distintas organizaciones sea Al Qaeda sea el estado islámico ocupa un territorio muchísimo mayor que hace 10 años muchísimo mayor el resultado de la retirada prematura de Irak y de la intervención poco afortunada en Libia ha permitido básicamente al estado islámico pero no solamente al estado islámico copar ganar una influencia territorial muchísimo mayor que antes y esta es una realidad que tenemos que afrontar y asumir tal cual es sencillamente hoy ocupan más espacio que antes y es verdad que estamos allí y es verdad que estamos actuando y es verdad que nuestra actuación en general es positiva estamos reforzando gobiernos débiles de la región estamos formando militares de la región estamos llevando a cabo operaciones importantes que limitan la capacidad de influencia del estado islámico pero el estado islámico no para de ganar territorio y ese territorio tiene evidentemente efectos sobre la seguridad regional bien dicho esto ya podemos avanzar hasta la última pregunta que nos tendríamos que hacer bueno si nuestro networking si nuestro trabajo en red contiene la amenaza pero no resuelve si nosotros no estamos ganando la guerra porque es evidente que no la estamos ganando la están ganando ellos aquí igualmente tendríamos que jugar en primer lugar a un trabajo de orden gramatical quienes son ellos y una vez sepamos quienes son ellos que buscan ellos cuál es su concepto de victoria porque al final ganarán o perderán en función de cuáles son sus objetivos si no sabemos cuáles son sus objetivos difícilmente podemos hacer afirmaciones categóricas ellos son un conjunto que tiene en común una interpretación bastante elemental de lo que sería el islam radical si no hay entre ellos pensadores muy sofisticados no se nutren de gente muy formada intelectualmente pero tienen algunas ideas muy claras el único islam auténtico es el islam al pie de la letra es decir tenemos que retotraernos al siglo octavo para empezar a entender lo que es el auténtico islam ese islam se está contaminando por los factores occidentales y en general por el proceso general de la globalización por lo tanto lo que tenemos que hacer los yihadistas es tratar de separar de levantar un muro entre el islam y el entorno es una contradicción en sus propios términos en el mundo globalizado uno no puede levantar castillos que te preserven del paso de las ideas con dificultad que te preserven del paso de personas pero de las ideas es sencillamente imposible y para ello lo que van a hacer es arrasar con todos los regímenes políticos existentes y levantar un nuevo califato que en este caso no solamente sería califato en su forma jurídica islámica clásica sino que sería un califato islamista califato digamos comprometido con una interpretación radical de lo que es el islam esto es lo que quiere por eso lo primero que ha hecho el líder del estado islámico es proclamar el califato y de paso advertir que él es el califa y que su nuevo nombre como califa es Ibrahim existe el nuevo califato y el califa se llama Ibrahim perfecto ya tiene el embrión ahora se trata de ir expandiendo vemos como los distintos grupos yihadistas arraigados en cada punto geográfico inmediatamente toman partido ante esta declaración y así reconocen o no al bueno de Ibrahim como califa del nuevo califato del nuevo ente político que va a reunir al conjunto del islam si ya sabemos lo que quieren que es esto están ganando la respuesta es muy sencilla no no están ganando nosotros no estamos ganando ellos no están ganando ellos no están consiguiendo establecer de verdad un califato no están consiguiendo convencer a la población musulmana en todo el planeta que su vía es la vía correcta están asustando están amedrentando están castigando están generando violencia practican chantaje pero no están ganando ni siquiera en su terreno más acotado más seguro que es una parte de Siria conectada con el norte de Irak su situación es suficientemente confortable es verdad que tienen petróleo es verdad que sacan el petróleo con la complicidad del gobierno turco y ese petróleo mezclado con otros sale a los mercados internacionales es decir que ellos están vendiendo petróleo y están ganando dinero con el petróleo es verdad que se han hecho con las cuentas de las ciudades y de los bancos locales y es verdad que siguen recibiendo muchísimo dinero del mundo suní para actuar y eso se debe no solo a que como islamistas atraen el interés de otros islamistas sino que se han convertido en el instrumento del mundo suní para contener a Irán potencia chií que se hace con el control de Irak de Siria y del Líbano es un hecho capital es un eje básico que explica por qué aunque todos condenamos al Estado Islámico desde la península arábica y de Turquía se dan todo tipo de facilidades económicas diplomáticas políticas para que esta gente siga teniendo fuerza siga pudiendo combatir pero a pesar de eso la acción conjunta de las aviaciones rusa y norteamericana están haciendo un daño enorme al Estado Islámico y son muchas las bajas que están teniendo entre otras cosas porque la guerra en un ambiente urbano ha sido siempre uno de los escenarios más duros para las fuerzas de tierra para los infantes particularmente que tienen que hacer la calle literalmente y el piso y casa a casa hasta controlar un entorno determinado y eso evidentemente está provocando muchas bajas a la gente del Estado Islámico es verdad que han copado mucho territorio pero en todo ese territorio hay conflicto y el conflicto afecta igual más menos a las partes están teniendo muchas bajas en Nigeria en Níger en Chad en Malí en Argelia incluso en la propia Libia desde luego en los entornos bajo control de Egipto están sufriendo muchas bajas y no es tan fácil reponer recursos humanos suficientes para mantener la tensión ¿dónde estamos yendo entonces? pues lo que estamos viendo en estos momentos y que es un tema anunciado fundamentalmente por la literatura israelí que por estar donde están tienen siempre una visión mucho más próxima y certera a la evolución de la región lo que estamos viendo es la descomposición del sistema de fronteras heredado de la primera y en menor medida segunda guerra mundial es decir heredado de la descomposición del califato o imperio turco las fronteras que sobre todo británicos y franceses establecen en la región son fronteras que responden a una necesidad del momento son fronteras que no tienen tras de sí una cohesión cultural o histórica y esas fronteras ahora están reventando lo más delicado como no es el futuro de la península arábiga que es un futuro algo más que incierto por mucho que veamos formidables rascacielos y grandes centros financieros en la región y muchos resorts y mucho dinero y muchos Range Rover esa es una península que lo más probable es que reviente en los próximos años todo eso será para nosotros un problema muy serio desde luego mucho mayor que el que ahora tenemos y todo esto toda esta descomposición regional que es lo que estamos viendo y que se anuncia que por lo menos durante un tiempo va a ir a más no solo es lo que nos ocupa es lo que nos hace temer mayores presiones demográficas de sur a norte y mayor actividad islamista y yihadista en el interior de Europa y todas estas tensiones que estamos viendo dentro del Islam en tierras históricas del Islam no nos olvidemos se reproducen en cualquier otro estado del mundo donde haya población musulmana y hay población musulmana en todos sencillamente lo que está ocurriendo es un gran conflicto civil lo hemos repetido muchas veces en estas charlas dentro del Islam sobre como el Islam se puede adaptar puede sobrevivir en un entorno global y esas tensiones se dan en Canadá como se dan en Nueva Zelanda como se dan en Venezuela como se dan allí donde hay musulmanes y esas tensiones van a crear problemas a las comunidades no solamente musulmanas sino a los que viven con los musulmanes que somos todos nosotros por lo tanto no tenemos que ver al musulmán en general como el problema sencillamente una cultura la musulmana está pasándolo muy mal en su trasvase hacia un entorno global y eso va a traer problemas que van a durar décadas y que evidentemente serán problemas muy distintos en Múnich o en otras ciudades alemanas donde ya ha habido dificultades para que las mujeres pasen solas por la calle como en München o Colonia y problemas de otro orden mucho más digamos vinculado al uso de la fuerza en tierras características del Islam como puede ser Mauritania como puede ser Malí como puede ser Chad desde luego como es Libia que es en estos momentos el problema más serio más grave que tenemos ellos no están ganando nosotros no estamos ganando pero el resultado es que entramos en una etapa donde lo evidente es que un orden se viene abajo y ese desorden va a marcar nuestras vidas en muchos planos en los próximos años he dicho esto muchas gracias y estoy a espera de cuántas preguntas me quieren hacer gracias aplausos